Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver 4 herramientas que nos van a ser muy útiles al momento de reparar cualquier tarjeta electrónica Ya que como vemos en la imagen, estas contienen diferentes dispositivos electrónicos Existe una gran cantidad de herramientas para la reparación electrónica Pero vamos a ver 4 que son muy importantes Entonces vamos a necesitar lo que son una gran cantidad de pinzas de diferentes tamaños Y también destornilladores Generalmente lo que más se usa es de estrella Pero también debemos tener destornilladores tipo plano Eso si de diferentes tamaños También otra herramienta que nos puede ser útil al momento de la reparación Es una fuente Para probar diferentes campos en la tarjeta electrónica Estas fuentes las podemos regular Para probar el voltaje Al que nosotros necesitamos Y una herramienta también indispensable Va a ser el multímetro Digital Que es lo que más se está usando hoy en día En cuanto a la reparación electrónica Así que un multímetro No necesitamos comprar un multímetro No necesitamos comprar un multímetro muy costoso Sino que algo de tipo medio nos va a poder servir Y finalmente una herramienta que es un poco costosa Que generalmente no se usa mucho Pero que nos puede ayudar a resolver más rápido las fallas en un equipo electrónico Esto es el osciloscopio Así que son cuatro herramientas Muy útiles Que nos van a servir Al momento De reparar una tarjeta electrónica Gracias por vernos Y nos vemos en un próximo video